El comandante de la Regional 5 de la Policía en el Oriente Colombiano, General Ramiro Castrillón, ha concedido este jueves rueda de prensa en Barranca Bermeja por un posible caso de abuso sexual contra una menor de edad en el que estaría involucrado un alto oficial de la institución policial. Dispuso de un equipo interdisciplinario, unos miembros de la Policía de la Dijín que tienen que ver con investigaciones de delitos sexuales, con el fin de establecer estos hechos en modo, tiempo y lugar y poder esclarecer rápidamente lo sucedido. Los apartamos de actividades laborales, se sacó a vacaciones mientras se adelanta la investigación para, por supuesto, evitar primero que obstruya la investigación y segundo, para nosotros poder hacer la investigación disciplinaria que corresponda. Hasta este momento ya se han obtenido cinco declaraciones por parte de la inspección delegada. El general Castrillón resaltó su total disposición de aportar todos los elementos y la información que requiera la Fiscalía General de la Nación en el desarrollo de la investigación penal por este sonado caso. La Policía Nacional lamenta que se hayan presentado, rechazamos todo hecho de violencia, incluido el abuso sexual contra las mujeres. Los familiares de la víctima y la población en general pueden estar tranquilos porque llegaremos hasta las últimas consecuencias en las investigaciones, por supuesto, dándole las garantías procesales al o a los inculpados. El alto oficial reafirmó su total compromiso con el respeto y la dignidad de las mujeres y en el marco del debido proceso indicó que la institución actuará con determinación ante cualquier comportamiento contrario a la ley y los reglamentos.